Y nos vamos con una nueva mirada a Luis Gordillo, porque el Museo de la Universidad de Navarra acaba de inaugurar Memorándum, la mayor retrospectiva hasta la fecha sobre la obra de este artista sevillano, una figura capital en la abstracción española. Memorándum no solo nos muestra su obra, sino que además nos sumerge en el taller del artista para que conozcamos su proceso creativo. Con Luis Gordillo les dejamos hasta la semana que viene. Evidentemente estoy muy contento con esta exposición, que es una exposición como capricho. Siempre nos dicen, bueno, hay que hacer una gran exposición en que se vea el desarrollo de tu obra. Bueno, aquí se ve también el desarrollo, pero como si se viera con microscopio. Se ven las moléculas de la pintura, cómo se hacen más complejas, cómo se unen, cómo se fabrican cuerpos, diría yo. Es como ir al notario. Ponerse serio un día y decir, voy a ir al notario a decir tres verdades para que conste. Algo así tiene el título, que por mí tiene también algo de irónico, esta excesiva importancia de la palabra. Tiene algo que ver con mi edad también. No es que yo piense que no voy a vivir más. Yo estoy bien y creo que puedo muy bien hacer otras décadas, por lo menos. Pero sí te vas acercando a esa sensación de que eso tiene algún fin y en algún momento. en eso todos coincidimos. Y tiene algo del aroma de lo que se va acabando. Yo pienso que esta exposición define de alguna manera no solamente la obra última, la obra de este nuevo siglo, sino que define en general la postura mía ante el arte, que se ha ido concretando con el tiempo. Se ha ido fabricando, yo pienso, porque yo ahora veo cosas del pasado. Por ejemplo, la obra informalista que hay en la exposición, que yo estaba empezando totalmente. Y cómo da la impresión de que voy construyendo un organismo, un edificio, que ya empezó entonces. Yo tenía la impresión de que cambiaba demasiado de estilo, pero realmente estaba buscando los materiales de algo más complejo. Yo le doy todo. Yo le doy todo mi amor, eso es todo lo que hago. Y si tú veías mi amor, tú lo amabas también. Yo le doy todo mi amor, tú lo amabas también.